... Cuenta la historia que un joven caballero se inscribió en una escuela local para tomar una clase que tenía una particularidad quería aprender como vencer dragones y poder salvar doncellas otra particularidad de ese gran curso es que viva dictado por el mago Merlín transcurriendo el curso empieza este joven a darse cuenta de sus grandes miedos que tiene y se le acerca Merlín y le dice Merlín, no voy a ser capaz este tema de ir a matar dragones así me encantan las doncellas así me quiero casar con muchas de ellas definitivamente no voy a ser capaz tengo mucho miedo de hacer esto Merlín lo aparca se los lleva a un lugar más reservado y le dice, puedes ver el armero que hay ahí donde están todas esas espadas si, si, las veo pues entonces vas a elegir la del medio porque tiene un poder mágico y no habrá dragón alguno que quede vivo cuando tú emprendas este cometido que te voy a poner este muchacho arranca, coge esta espada se apropia de ella y definitivamente se va a matar cuanto dragón encuentra van cayendo uno tras otro y todas las doncellas las más bellas van llegando a sus brazos y él regocijado por todo lo que está pasando quién no quería tener ese poder ese poder mágico de poder hacer lo que quiere pero llegado casi al final del curso Merlín reúne a todos los caballeros que se encuentran allí y les dice ok, hoy es el gran día y va a ser el día de su graduación pone una serie de acertijos e invita definitivamente a que a las 12 de la noche cuando él dé la orden todos van a levantarse y van a ir a esa cueva donde está precisamente la más bella reservada para ellos pero además donde está el dragón más curioso de todos evidentemente a las 12 Merlín a la orden todos se levantan emprenden la marcha y nuestro de alguna forma cobarde caballero llega del primer bañero a la cueva pero ya ha estado bastante entrenado ese carcelero ese gran dragón sale botando fuego por la boca y obviamente este hombre se echa hacia atrás se da cuenta en ese preciso instante que ha cogido la espada que no es la espada mágica que es una espada equivocada cuando él se da cuenta que está con la espada equivocada es tarde no puede regresar pero que dice bueno, ya he hecho esto y hace uno, dos, tres ademanes y de pronto se da cuenta cuando abre los ojos que la cabeza de ese dragón ha caído al piso toma en una mano la cabeza de ese dragón y en la otra esperando a esa doncella que llega para dar un beso llegan juntos donde Merlín y le dicen todo lo que ha podido pasar en este lugar le dicen mire, mágicamente ha sucedido esto realmente ya no tengo el miedo que ya antes tenía Merlín se ríe y le dice algo como esto creí que a estas alturas habías descubierto que en ninguna de esas espadas existe tal encantamiento que la verdad la única y absoluta verdad y la única y real magia que existe se llama el poder de creer poder creer en eso consiste la verdadera magia que tienen las historias y de eso les voy a hablar el poder de las historias como un eje transformador en poder construir eso que ustedes como emprendedores como empresarios todos los días están haciendo en cada una de sus organizaciones incluso en la principal y más digamos como en la esencial de nuestras organizaciones que es la familia empezamos a construir esas historias que por supuesto a cada uno de nosotros se nos aparece cada día dragones también tenemos princesas tenemos maneras de cómo manifestarnos alrededor de la vida pero eso que nosotros vemos como esas materializaciones son las historias que de alguna forma nos dan la posibilidad de conectarnos con eso que antes era una iniciativa y que hoy se vuelve una causa común donde logramos cohesionar no sólo la intención y lo que nosotros queremos sino un gran propósito para que las personas sigan ese propósito con nosotros no se trata simplemente de cómo nosotros contamos las historias se trata de cómo las personas creen en las historias que creamos cómo nosotros mismos creamos esos ámbitos esos mundos que idealizamos para que las personas puedan vivir de esas historias y obviamente pues en este en este escenario me han dado la posibilidad de iniciar estas charlas con ustedes porque hoy van a ser ustedes testigos de grandes historias de maravillosas historias de juzgales de personas que han hecho cosas que definitivamente sí están cambiando el mundo yo lo que vengo a ofrecerles es esta metodología que realmente me ha reenamorado de lo que es mi oficio y de lo que definitivamente considero que puede ayudarle a las organizaciones de las personas a crear esos mundos distintos esas nuevas realidades entonces para empezar a definir realmente qué es una historia para empezar desde lo simple que es como el comentario que nos han puesto el día de hoy pues vamos a hacer una simple una definición de qué son esas historias nosotros lo hemos definido de esta manera es que son momentos de vida reales o imaginarios que se manifiestan en un relato con una clara intención comunicativa y quiero hacer énfasis en el tema de la clara intención comunicativa cuando tenemos una intención absolutamente clara logramos entonces esa historia como en el caso de lo de Merlín uno no sabe muchas veces qué es lo que logra cualquier palabra cualquier acción que nosotros emprendemos sobre las otras personas si hay algún poder que tienen las historias se llama el poder de contagio cuando nosotros logramos contagiar a las personas de esa ideología de la forma en que nosotros queremos hacer las cosas entonces logramos que esa intención comunicativa trascienda cohesione y haga que las personas se inspiren y definitivamente sigan esa historia que nosotros queremos crear se vuelve parte activa de nuestra historia no solo aquí la invitación es a construir historias que queramos contar sino historias de las que las personas quieran participar cómo los invitamos a que participen en nuestra historia y a que vivan parte de nuestra historia cómo los hacemos entonces realmente desde esa intención comunicativa partícipes de lo que nosotros estamos esperando hay por supuesto técnicas que pueden ayudar y ocurre mucho en culturas como la cultura paisa obviamente como la del pacífico y la del valle también en la costa atlántica donde creemos que definitivamente somos muy buenos relatores de historias que contamos historias maravillosas y eso puede ser cierto pero en el mundo de las empresas existe también en el mundo empresarial y sobre todo en el tema del emprendimiento existen técnicas que nos posibilitan construir esas historias para que tengan la efectividad o la certidumidad que nosotros requerimos y esa técnica es de las que me he dedicado en los últimos años que es el tema de storytelling que también tiene una definición supremamente simple es realmente una técnica que permite crear y contar historias a través de una estructura narrativa estructura narrativa simple además que tiene simplemente un inicio un medio que es donde está como el nudo del tema donde se puede complicar la acción y luego el tema del desenlace así contamos la gran mayoría de nosotros todas las historias y es nuestra aproximación hacia ellas sin embargo lo más importante es entender para qué sirve esta técnica y desde esa perspectiva de poder cohesionar poder unir a las personas a través de esa intencionalidad que nosotros ya colocamos dentro de las historias entonces hemos encontrado seis aspectos fundamentales donde las organizaciones por lo general desde el punto de vista de las empresas instituciones fundaciones y incluso temas de gobierno tienen como su foco específico el primero de ellos tiene que ver con fortalecer esa identidad organizacional esa identidad de marca como se denomina en el mundo del mercadero y esa propuesta de valor que tenemos esa identidad como en ese caso del ejemplo que les daba Merlín esa identidad de la magia respecto a cuál era esa gran valentía que le iba a dotar a este muchacho dentro del tema de la espada vivimos detrás de ese tipo de elementos creemos que puede existir la espada mágica que puede existir esos momentos en los que nosotros podemos ser establecer una gran diferencia porque tenemos un elemento cuando realmente lo que podemos hacer desde la propuesta misma de valor es generar esa creencia fundamental en las personas que pueden estar ayudándonos a hacer que esa historia se convierta en realidad la segunda de ellas tiene que ver con establecer un estilo de liderazgo y ahí es donde las historias cobran un valor fundamental seguramente si no nos hubieran contado una buena historia de este poder de los simples pues no estaríamos aquí todos los que estamos no estaríamos hablando de las historias que nos pueden en un momento dado cambiar la vida mostrar cómo personajes que van a estar a lo largo del día con nosotros acompañándonos en esto van a ver van a mostrar a través de sus historias eso que al principio empezó siendo una simple iniciativa como la fueron convirtiendo en una historia con más protagonistas con unos escenarios diferentes y cómo fueron transformando la vida de otros eso es parte de lo que queremos pero que establece muy bien el tema de la storytelling lo otro es cómo crear una narrativa propia al final estamos inmersos en un mundo de lo social en el tema de todas las comunicaciones de todo lo que está pasando alrededor de las redes sociales y como dice el cuento aquí el que no cuenta su propio cuento alguien lo está contando por ello en la medida en que no seamos capaces nosotros de articular o que no tengamos una historia clara es muy posible que las redes sociales la imagen de nosotros la imagen de nuestra compañía de nosotros mismos pueda estar siendo digamos manifestada por otras personas los planes estratégicos generalmente las compañías y las organizaciones saben hacia dónde se quieren dirigir saben cuáles son las metas pero en muchas ocasiones lo que nos ha sucedido es que nos invitan a que construyamos historias para compartir realmente cuál es ese gran sueño cuál es esa gran misión ese nuevo mundo hacia el cual la organización se quiere dirigir para que esa historia logre tener muchos más adeptos y la historia se cuente bien desde adentro hacia afuera de la organización otro es como acompañar procesos de gestión de cambio y aquí no hay ningún poder mágico al final un proceso de gestión de cambio para las organizaciones puede ser tan difícil como cualquier otro tipo de proceso que esté implicando algo que afecte directamente a las personas pero tener una historia que le justifique al resto de la organización cuál es realmente la razón por la que se está sucediendo ese proceso de gestión de cambio contribuye muchísimo a que haya un mejor entendimiento entre aquellos que no salen beneficiados de ese proceso y los que quedan realmente dentro de la organización el sexto es integrar ese discurso estratégico con el comercial no sé si a ustedes les pasa pero generalmente en todas las organizaciones donde uno puede intervenir está esa diferencia esa dicotomía entre que lo que está diciendo la parte comercial puede parecer un cuento y lo que está diciendo la parte estratégica puede parecer un cuento de fantasía también entonces aquí es cultural una historia que definitivamente pueda cohesionar esas dos partes es absolutamente definitivo ¿cómo hacerlo entonces? nosotros hemos construido y hemos a través de nuestros propios procesos hemos desarrollado un mecanismo de uso muy sencillo y aquí digamos lo que cuenta es entender la información preliminar con la que estamos iniciando es entender que las historias que tienen un mayor impacto en el tema social en el tema organizacional en el tema de cultura misma deben tener precisamente información que sea una información cierta que sea una información y ustedes pueden sofisticarla tanto como quieran pueden sacarla desde lo antropológico desde lo social desde informes económicos no importa donde salga pero hay que contar una información que sea fidedigna que sea cierta para poder entonces decir desde esa información podemos empezar a entender cuál es el mundo de esa historia hoy de dónde arrancamos qué es lo que está pasando hoy luego entonces vamos a definir cuál es ese paradigma que queremos romper cuál es el desafío al que nos estamos enfrentando es como la segunda parte de ese inicio de la historia una vez sabemos cuál es ese paradigma que vamos a vencer entonces tenemos ese logro cuál es el gran logro que obtendríamos si venciéramos ese paradigma y ahí vamos a poder también desde ese entendimiento saber exactamente en la historia cuáles son los impactos que estamos teniendo desde el punto de vista social desde el punto de vista económico desde el punto de vista de cultura en fin todos los impactos que puede tener en un momento dado la historia que nosotros tenemos que tratar hay que tener esa intencionalidad y tener muy clara esa fuerza argumental por la que estamos desarrollando la historia allí cuando ya tenemos todo esto desarrollado y sabemos exactamente cuál es el impacto de la historia podemos construir los famosos call to action los llamados a la acción muchas veces también la historia aparece distinto con un llamado a la acción construyamos una historia para que la gente pueda vivir esta historia no importa cuál sea el orden traten de ordenarlo ustedes de esta manera entender cuáles son los antecedentes para poder llegar a un final que ojalá tenga esa recompensa como el de las doncellas o sea si ya tenemos un call to action hacia dónde nos queremos dirigir y esto es parte de lo que genera ese efecto de contagio podemos de nuevo contar las historias de la manera que a nosotros más nos guste imprimirle una dosis particular pero tener una estructura y una forma de poder hacer estas narrativas le da una consistencia a las historias que pueden ser replicadas por otros más donde el relato se convierte en historia cuando puede ser contado por otros cuando otros pueden empezar a contar exactamente lo mismo que nosotros dijimos con una claridad absoluta de cuál es la intención con la que se está contando desde esa perspectiva siete aspectos claves que hay que tener en cuenta en el momento en que ustedes puedan revisar sus historias el primero de ellos es la información no sé si aquí se está viendo abajo pero es la información insisto en el tema de los datos no importa de dónde vengan o cómo los quieran ustedes obtener desde la información primaria que ustedes ya obtengan la información secundaria de todo lo que pueda ser la parte de la industria o el sector donde ustedes participen contar con la información que sea valiosa de ahí entender cuál es la intencionalidad el por qué quiero contar esta historia y empezar desde ahí entonces a construir los grandes argumentos que puede haber detrás de esta historia para qué la voy a hacer para qué voy a hablar a estas personas de esta historia a quién le importa y definitivamente desde allí poder entonces establecer quiénes pueden ser los protagonistas de esta historia los escenarios donde se desenvuelve y por supuesto las emociones por las que va que pretendemos afectar con estas historias ese efecto de contagio y el tema de las sensaciones específicamente es algo que está íntimamente relacionado con el mundo de las historias las historias sobre todo tienen esa capacidad de hacernos sentir cosas importantes y lo que va a suceder seguramente durante el transcurso de esta jornada son realmente habilidades y talentos que van a demostrar que esas historias que otros vienen a contar pues tienen esa capacidad de conectarnos de manera emocional desde el punto de vista de la forma en que se puede construir estos son aspectos que hay que tener en cuenta para entender es que además dentro del mundo de las organizaciones es absolutamente evidente que cada uno de nosotros en el mundo en el que estamos en el que inmersos en ese mundo organizacional pues somos las historias que viven o que conviven con nosotros y encontramos tres tipos de historias predominantes en algunos de los casos que hemos podido estar en los que hemos podido estar presentes el primero de ellos desde el punto de vista de esas historias predominantes es el número uno es como nacimos para ser líderes esas historias del liderazgo casi siempre están presentes en esos grandes emprendimientos pero hay como una fuerza argumental que impulsa el tema del liderazgo nacimos para ser líderes y en esa parte de fundación cuando las compañías llevan los cinco los siete primeros años tienen establecida claramente su visión cuáles son sus diferenciales cuáles son esos valores agregados que quieren entregar y con eso digamos que podemos tener unos 15 años muy exitosos trabajando muy duro y tal y cuando llegamos a esa etapa donde ya somos líderes que por lo general ocurre 15, 16 años después de que la compañía ya arrancaba a competir seriamente en una industria entonces viene otro de los aspectos importantes y es cómo ya se empieza a pensar en un propósito trascendente cómo hay unos valores en acción que demuestran por qué hemos llegado a donde estamos y cómo definitivamente en las historias de vida que han venido acompañando ese éxito del que estamos siendo hoy realmente beneficiarios pero 17 años más tarde o compañías que ya no encuentran que han rondado los 40, 50 años de fundados entonces se encuentran con la última parte de la historia y es fuimos líderes y ahí es donde empieza uno a darse cuenta que vuelve a dar la vuelta al ciclo y es volverse a preguntar quién soy yo volver a preguntarse realmente ese caballero que tuvimos ahí ese muchacho seguramente que fue el caso de dragones que pudo rescatar doncellas vuelve a preguntarse dónde está su valentía y en qué reside su valentía ahí es donde están los relevos generacionales ahí es donde la fuerza de un gran argumento de una gran historia permite que las organizaciones prevalezcan permite que los equipos permiten que estén digamos cada vez más cohesionados y con ese valor de poder enfrentar cualquier desafío que es el que queden digamos en la mente de cada uno de nosotros puede significar esto que es la metáfora con la que abrí mi conversación para cerrar una frase que nos gusta mucho de Campos Sartre donde menciona precisamente como las historias definitivamente son parte de nuestra vida pero además como los hombres nos relacionamos con ellas y pues quiero verla literalmente donde dice que un hombre es siempre un narrador de historias vive rodeado de sus historias y de las historias de los otros él ve todo lo que sucede a través de las historias y trata de vivir su vida como si la contara la verdad es que hay que hacernos esa pregunta ¿qué historia estamos contando? ¿cuál es la historia que cada uno de nosotros cuenta y cuál es la historia que nuestras organizaciones cuentan? en la medida en que tengamos cohesionados todo este tipo de imaginarios donde nosotros podemos utilizar desde las metáforas las fábulas todo lo que puedan ser cualquier recurso desde el punto de vista literario y idiomático para poder hacer que las historias trasciendan o muevan y cohesionen personas pues será bienvenido así que por favor hágase la pregunta y bueno ojalá que tengamos un día quiero historias maravillosas donde podamos seguir aprendiendo aprendiendo como las historias pueden cambiar el mundo y gracias gracias y gracias ¡Gracias! 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 Muy contento de estar acá. Bueno, pues yo he venido a tocar un poquito Hablamos un poquito de lo que hago Lo que significa para no tocar guitarra Acabo de tocar una pieza que es basada en el candombe Que es un ritmo apro-uruguay Es un ritmo de ascendencia en Uruguay Y más que un ritmo es como una expresión cultural Como parecido con lo que hacen en el canal de arriba Hacenallar con las ruedas de samba y esto Lo que pasa con el candombe en Uruguay La guitarra a mí personalmente me ha ayudado como a conocer A ver el mundo, a aprender muchas cosas Cosas de historia, de geografía Cada vez que uno toca una pieza, por ejemplo esta Investigar acerca del origen Cómo llegó esta música a cierto lugar O por qué se hace de esta manera Para poder tomar las decisiones de cómo tocarla Si tocarla más fácil acá en esa parte Si tocarla más fuerte Si tocar así, si tocar así Cualquier articulación, en fin Para armar un poco de esto Entonces conocer los contextos sociales Me ha llevado a conocer un poco la historia Un poco de geografía A ver el mundo de esta manera También aprender sobre mí mismo La manera en la que funciona el cuerpo Y cómo me tengo que sentar Cómo tengo que mover los dedos Qué músculos debo sentir para tocar Cómo debo respirar Cómo funciona el cerebro Cómo aprende para memorizarse la música Entonces me ha ayudado a conocer a mí mismo también Aparte de mi trabajo como músico He tenido la oportunidad de trabajar también como profesor En muchos niveles después de educación Y también así la música me ha servido para conocer a la gente de cerca En un proceso de enseñanza Que es algo muy chévere Uno aprender de uno mismo cuando enseña Y yo creo que lo más chévere de todos estos procesos Sobre todo cuando uno trabaja con gente joven Y eso es ver como cuando alguien se va interesando por la música Cambian las expectativas Cómo se transforman un poco los sueños Las ilusiones de las personas Un ejemplo, ahora trabajo en la universidad Y también con la orquesta piramónica de Bogotá En otros procesos de formación En colegios públicos de Bogotá Y uno encuentra ahí precisamente esto Y como los pelados cuando se interesan por la guitarra Y se les muestra y se les enseña ahí Y todo eso es una cosa que los enamora Los saca como de otras cosas Les hace cambiar las expectativas Entonces ellos ya no están buscando El sueño ya no es como tener la super camioneta 4x4 Y andar con el gang pues y la pandilla y eso Sino que se vuelve como una obsesión Tocar bien este pedacito de la guitarra Que no suene bonito A la gente se le paran los pelos cuando uno toca Entonces cambia un poco eso Ya se dan cuenta De que no necesitan pues como Ponerle una pistola en la cabeza a una persona Para ganar el respeto Sino que tocando bonito pues Les gusta esa admiración que despiertan Sus compañeros y eso Eso pues es muy chévere y gratificante De este oficio Entonces pues bueno Ya ahí ven ustedes como a través de algo tan simple Como tocar la guitarra que se puede construir Toma una visión del mundo Relacionarse con las personas Y también construirse y estructurarse en lo mismo Ahora para terminar Voy a tocar una pieza La primera pieza que creo que es de máximo Y ahora para terminar Voy a tocar una pieza de Andrew York Compositor norteamericano Se llama Sombers Muchas gracias La piedza que se puede construir Una pieza de Andrew ¡Gracias! 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 Bueno, ¿en qué se parece un chisme, un elefante y una impresora 3D? Se parece que todos están sujetos a estas tres fuerzas simples y poderosas. Copiar, mutar, seleccionar. Y eso es lo que Darwin descubrió en sus viajes, lo que observó de la naturaleza. Y de ahí enmarcó la teoría de la evolución. Que no solo aplica a bacterias, plantas, animales, a nosotros. Sino también a los modelos de negocio, a las organizaciones, a los productos, al mercadeo y a las ideas. Un chisme se copia cuando yo lo cuento. Y va mutando como un teléfono roto. Un buen chisme está sujeto al proceso de selección. A esta fuerza que va a decir, este chisme es bueno y va a invadir las redes sociales, va a invadir las conversaciones, los periódicos, los noticieros. Un mal chisme se extingue rápidamente. Los elefantes también están sujetos a la evolución. La información genética se copia de una generación a otra. Y los hilos nos parecemos a los padres. Están sujetos a la selección y ha dicho que este elefante grandote, peludo, ya no existe. Aunque lo están reviviendo. Acá les pongo. Y ahora existe un elefante en el África y otro en el elefante en Asia, ligeramente diferentes. La impresora 3D es una máquina que también evoluciona. Es una máquina muy poderosa que ha hecho que ideas se transformen en objetos. Objetos como este. Un objeto de plástico que salió de alguien que lo creó digitalmente. Esta máquina se llama Darwin. La inventó Adrian Bauer con el único propósito de que sea una máquina capaz de reproducirse a ella misma. Y esta máquina Darwin creaba sus propias piezas. Y imprimió muchas Darwin. Y Darwin imprimía Darwin. Y Darwin imprimió Darwin. Y todo el mundo que tenía una Darwin le imprimía una Darwin a algún amigo. Y así empezó a obstruionar cada Darwin ligeramente diferente a la otra. Hasta que un día nació Mendel. Y Mendel es una evolución de Darwin. Y Mendel después imprimió a Prusa. Y Prusa imprimió la i3. Y la i3 imprimió la i3b. Y empezaron a surgir muchas especies de impresoras 3D dentro de este gran género nuevo de la tecnología. Mi primera impresora era una Prusa. Y Prusa tenía un problemita. Fallaba en uno de sus ejes. Un día emití internet a un foro y le escribí un mensaje contando mi problema. Creo que nos pasaron 5 o 10 minutos. En que un señor en Alemania le escribió un mensaje con un archivo adjunto. Y decía imprime esta pieza y la reemplazas. Yo efectivamente descargué ese archivo que había viajado desde Alemania digitalmente. Y el archivo era una pieza muy similar a la mía que fallaba. Pero tenía un huequito para un tornillo. Era una mutación. La imprimí, la reemplacé y ¡wow! Funcionaba. Funcionaba perfectamente. Y ese día yo olvidaba la colaboración. Trabajo en equipo. Este tipo no me conocía. Me estaba enviando un archivo desde Alemania a mí para que arreglara mi impresora. Y era el poder de la colaboración. El poder de compartir. Desde ese día el lema de mi empresa fue hacer y compartir. Y de esa forma publicamos todos los planos. Compartimos todo lo que hacemos para que cualquier persona lo pueda hacer. Después entendí que había algo más poderoso del compartir. Y era que nosotros estábamos siendo partícipes de la evolución. Nosotros estábamos controlando la evolución. Y yo entendí la evolución como me la habían enseñado en los colegios y en la universidad. Como un río que me va llevando una corriente. Que va llevando todo y nosotros no podemos hacer mucho ahí. Pero este día entendí que la evolución no es como un río, una corriente, sino es como un barco. Y nosotros podemos, mediante pequeñas acciones, manejar ese barco y guiar ese barco. Este señor en Alemania estaba copiando, copiando su idea y mandándomela a mí, pero a todo el mundo. Porque estaba en un foro abierto para que cualquier persona lo pudiera coger. Era una mutación para esta impresora. Esta impresora que yo tenía, ya me iba a hacer como antes. Estaba quedando obsoleta. Había mutado y ahora hubo una versión mejorada. Ahora funcionaba mejor. Y nosotros estamos siendo partícipes del proceso de selección. Yo nunca más volví a imprimir esa pieza que ya no servía. Esa pieza se extinguió. Y ahora estaba surgiendo una nueva especie de impresoras 3D. ¿Y cómo podemos nosotros controlar esta evolución con nuestras acciones? Copiar es una fuerza que reproduce, que llena huecos, que es una abundancia. Es llenar estos huecos. Copiar lo hacemos en nuestras acciones del día a día, en nuestras conversaciones. Yo puedo escoger si voy a hablar de lo malo que es el alcalde y de los huecos en la calle y de la violencia y del trancón. O puedo hablar de lo bonito que son los pájaros, los elefantes, los animales, de lo rico que estuvo la cena o de cómo la pasamos en el teatro. Yo puedo llegar al trabajo con mala cara o puedo llegar al trabajo con una sonrisa. Y todas estas cosas se contagian. Nuestras conversaciones se van a propagar. Y tengan en cuenta que esto se copia. Si yo llego mal, la gente a mi alrededor va a estar mal. Si yo llego bien, la gente a mi alrededor se va a contagiar del bien. Mutar. Mutar tiene que ver con cómo hago yo las cosas. Mutar es una fuerza muy bonita porque es la que le da color a la vida. Hace que todos seamos diferentes. Hay una diversidad, es la innovación, es la creatividad. Es aquella fuerza que se inventa los problemas pero también los resuelve. Mutar está en cómo hago yo las cosas. Yo puedo hacer las cosas diferente. Ella es Carmenza. Carmenza me vende un jugo cada vez que yo la veo. Yo llegué a comprarle un jugo a Carmenza cada día, tres semanas, cinco jugos a la semana, 20 jugos al mes, más de 200 jugos al año. Un día fui consciente que cada vez que yo vi a Carmenza generaba basura. La interacción con Carmenza era un vaso desechable que se iba a la caneca. Un día muté, muté, cambié. Cambié esa relación con Carmenza y llegué con un vaso de plástico y le dije, Carmencita, desde hoy usted me sirve en este vaso. Y esa acción mejoró mi relación con Carmenza. Yo me volví especial. Me volví el señor del vaso. Y el señor del vaso le servía más jugo. El señor del vaso le servía más jugo. Y yo tenía, pasaba más tiempo con ella, interactuaba más con ella, la conocí más. Pero mejor aún, cada vez que yo la veía, no generaba basura. Para mí era un cargo de consciencia cada vez que yo interactuaba con ella, generaba basura. Podemos cambiar. Nosotros cambiamos nuestro modelo de negocio. Cambiamos nuestro modelo de negocio porque yo estaba trayendo plástico de la China. El plástico sale de África, pasa por China, viaja por el mundo, camiones, aviones, barcos, cajas, químicos, empaques. Y era absurdo que yo pudiera tener, mandar este objeto digitalmente y materializarlo. Pero mi plástico estaba dando la vuelta al mundo. Y entonces empezamos a trabajar con las comunidades que están en constante contacto con el plástico. Y trabajando con gente de todo el mundo, de Tanzania, de India, de Estados Unidos, de Perú, de México. Para copiar, mutar y seleccionar las herramientas que necesitábamos para fabricar nuestro propio plástico. Y así, le mejoramos la calidad de vida de un agente y mejoramos el margen de utilidad de la empresa. La selección es una fuerza sabia, es esa fuerza que limpia, que va quitando lo que no sirve. Y que va abriendo campo para que nuevas cosas surjan. Es una fuerza muy poderosa y está en nuestras acciones. Es una fuerza que yo me encuentro con ella en el día a día. Yo puedo decidir si compro aquí o compro allá. Si compro o más bien lo hago. Puedo decidir si me voy por acá, si me voy por allá. Si lo hago de esta manera o lo hago de otra manera. Yo soy muy consciente, trato de ser muy consciente de las cosas que yo consumo. Uso este índice de basura para cuantificar. Cada vez que yo me como algo, ver que se está viendo la basura. Y esto me ayuda a decir, me voy a este restaurante, me voy a este otro. A veces el índice de basura llega a 12, llega a 15. Y los restaurantes favoritos tienen cero. No le dan ni siquiera servilleta a uno. También, yo puedo tomar la decisión, si imprimo una pistola, imprimo un florero o le imprimo una mano a David. ¿Cómo te sientes con la prótesis? Qué chévere, me sitúo como un robot. ¿Como un robot? Soy roca. Listo, gracias. David nació sin mano y gracias a tecnologías y a mucha gente que está compartiendo los diseños, las cosas, puede tener una mano. Ahora, la invitación es a ser consciente de cómo copiamos, juntamos y seleccionamos. Porque es nuestra responsabilidad guiar la evolución. Muchas gracias. Bueno, yo desde pequeño siempre fui muy curioso. Mi mamá me dice que yo definitivamente todo lo tenía que desarmar, tenía que entender cómo funcionaban todas las cosas. Y si pues ustedes han escuchado ese dicho de que hasta desbarato un valín, pues en mi caso, yo desbarataba hasta los felices. Más adelante, cuando estaba creciendo un poquito en mi vida y empecé a darme cuenta que esto significaba que yo definitivamente lo que quería era entender el mundo. Lo cual quiere decir que yo lo que quería era ser un científico. Cuando ya tenía un poquito más de edad y estaba por allá en tercero en primaria, llegó a mi colegio un grupo de profesores de la universidad con un proyecto muy chévere y muy bacano en el cual querían ayudar a los niños de colegios como el mío, sin muchos recursos, que nunca hubieran podido ver un computador, a utilizar estos fabulosos dispositivos, unos maravillosos Apple II, que quizás eran los primeros que llegaban a la ciudad. Este era un proyecto impresionante que completamente cambió mi vida. Yo me volví loco por esa vaina. Ellos nos daban unas horitas a la semana para poder estar allá y yo cada hora que pudiera, inclusive tratando de pasarme los límites que me ponían, me iba para allá a dibujar cositas usando el lenguaje de programación loco. Incluso, trabajando con mi hermano, nos pusimos en la tarea de asombrar a todo el mundo cuando logramos que un simple barquito se estuviera moviendo en un sistema que estaba diseñado para cosas estáticas. A partir de ese momento yo ya me di cuenta que lo otro que me apasionaba eran los computadores. Entonces, tenemos que me encantan los computadores y que quería ser científico. Conclusión, usted lo que quiere ser es un científico de computadores. Pero bueno, hay un pequeño problema. Y es que yo no nací en una ciudad capital gigante con altos recursos, o yo no vengo de una familia con mucha plata, o no tengo muchísimas conexiones para poder conectarme con todo el mundo, o sencillamente poder ir a las mejores universidades del mundo, incluso a las mejores del país. Eso me ponía a pensar que yo definitivamente tenía que restringir mi sueño, y que esa posibilidad de llegar a ser un científico de computadores era muy difícil. Y de eso es lo que les quiero hablar hoy. Les quiero hablar de esa vaina que les quería decir la mini mentalidad, que es pensar que uno no es capaz, que esas ideas, que esos sueños no se van a poder realizar sencillamente porque uno no viene con las oportunidades que tienen los más afortunados de todo el mundo. Pero bueno, estábamos en que yo quería ser un científico de computadores. Entonces, por allá, cuando estaba terminando el colegio, aún todavía no sabía eso exactamente. Pero sí sabía que quería hacer algo con computadores, por lo que entré a estudiar Ingeniería de Sistemas. Esto resultó ser una excelente decisión. No solo porque me permitió aprender a hacer magia con los computadores, programando y desarrollando y aprendiendo todas las cosas que quería aprender desde pequeño, sino que aparte de eso pude conocer desde muy temprano en la carrera a la mujer, que sería luego mi socia, slash jefe, slash esposa, slash compañera de vida. Que es una relación un poco complicada. Pero que con ella empezamos a pensar que todas esas cosas que habíamos aprendido en la universidad las teníamos que aplicar en gente y en cosas y en proyectos que los beneficiaran a la sociedad. Y es así como, junto con uno de los grandes amigos nuestros de la universidad, empezamos a tratar de solucionar un problema sencillo, una tarea normalita. Vamos a permitir que los ciegos puedan ver. ¿Qué pasó? Atacaron de nuevo la mini mentalidad. Llegó todo el mundo y empezó a decirnos la forma en la que esto podría ser un problema para nosotros. Y yo podría estar en este momento contándoles montones de historias de cómo hicimos todo el trabajo técnico, de cómo funciona toda esta vaina, toda la parte de la ingeniería, de las explosiones que causamos en la universidad, o incluso de cómo usamos la máquina de coser de mi mamá para enrollar esta bobina que ven acá. O sencillamente, cómo todos los experimentos y todas las cosas que no funcionaron. O de cómo en un accidente tuvimos nuestro momento huraca para demostrarnos la forma en la que sí se podía hacer funcionar este sistema. Pero no, no tengo tiempo porque me dijeron que si me pasó el tiempo, entonces me echas de este escenario, entonces más de vez voy a contar es de eso como nos empezaron a decir. A nosotros llegaron y nos dijeron, ¿ustedes están locos? ¿Cómo se les ocurre? Ustedes son de un pregado de Pereira. Ustedes no pueden estar haciendo tecnología con eso, nunca se van a graduar. ¿Y qué hicimos nosotros? Percederamos y seguimos y seguimos hasta que al final, en diciembre de 2004, pudimos construir esta hermosa caja azul con 50 dólares de presupuesto, pintada y construida completamente con nuestras manos, tan así que uno la tocaba con el dedo y quedaba manchado todavía, quedaba manchado de azul, dejándole la marca de la iglesia de por vida, que demostraba que la idea era posible, tanto así que nos dio el mérito de tener la primer tesis laureada en toda la historia del programa de nuestra universidad. ¿Qué pasó con eso? Que decidimos crear un nuevo sueño, y es, ya tenemos una idea, tenemos que llevarlo a que sea una innovación. Ahora queremos que la gente de verdad lo pueda utilizar, que las personas que más lo necesitan lo puedan usar, por lo que decidimos crear una empresa, y vamos a llevar en esta empresa este producto a la realidad. En esta empresa, de nuevo, empezamos a trabajar, y empezó la gente a decirnos, oiga, pero es que ustedes vienen de Pereira. La gente incluso nos decía, ustedes lo que tienen que hacer es hacer productos de café, o hacer cosas de baile, o sencillamente de turismo, que eso es lo que viene allá, ustedes no pueden hacer tecnología. Incluso una persona alta del gobierno nos alcanzó a decir directamente, no hay forma en que nosotros le vayamos a comprar esa tecnología, porque en Colombia las cosas las importamos de afuera, nosotros no creamos tecnología. ¿Y qué hace uno con esa mentalidad? Pues nada, sigue trabajando, y le sigue demostrando, y logra por fin obtener los recursos para construir los primeros prototipos, y para seguir desarrollando el sistema, hasta poder llegar a un dispositivo que ya estuviera listo para que la gente lo pudiera utilizar. ¿Qué pasó con eso? Que durante todo ese proceso, empezamos a ver diferentes alternativas, y en un momento llegamos a un punto crítico de la empresa, en el cual ya teníamos un prototipo, pero incluso algunas personas empezaron a pensar que nosotros estábamos abusando del gobierno por estar buscando recursos con ellos, y empezaron a hacer incluso informaciones de nosotros. Estamos en un punto crítico, ya nadie más nos quería creer, ni nos querían apoyar. ¿Qué hacíamos? Pues bueno, recibimos un correo, y una convocatoria de un organismo multilateral, junto con un canal de televisión, que estaban buscando agentes de cambio, iniciativas locales que tuvieran un impacto global. Nosotros vimos eso, y que fue lo primero que escuchamos, la mentalidad en la cabeza, diciéndoles, ni por encima, si usted se va a poder grabar, se va a ganar eso. ¿Pero qué pasó? De las 5 mil ideas que se presentaron, nosotros recitamos ser uno de los 32 proyectos que pudo por fin demostrar que se podía cambiar el mundo, no resignándose a hacer lo que pasaba en su realidad, sino tratando de cambiarlo. ¿Qué fue lo más hermoso de eso? Poder conocer a otros 32 personas que estaban igual o más locos que nosotros, y que estaban haciendo proyectos incluso más fuertes y cambiando más la realidad. Lo cual nos decía, definitivamente no nos podemos limitar con la mentalidad, tenemos que seguir soñando en grande, y cada vez más allá, porque hay otras personas que lo están logrando. Si hay alguien más que viene detrás de mí, ¿por qué no podemos nosotros? ¿Qué pasó con esto? Pues que nosotros durante ese tiempo estábamos trabajando como profesores un tiempo completo durante todo el día en la universidad, y después otro tiempo completo durante toda la noche en la empresa. Estábamos trabajando, trabajando fuertemente, cuando eso nos llevó a entender que definitivamente lo que yo quería era ese sueño de juventud, ser un científico de computadores, y yo lo que quería era ir a la meca de la tecnología y el desarrollo científico de computación, que era Estados Unidos. Yo quería hacer un doctorado en Estados Unidos. ¿Para eso qué se necesita? Una beca. ¿Pero qué pasa con las becas para esto? Que generalmente te exigen que tienes que tener una planta en la universidad. ¿Por qué? Para que la universidad te cofinancie la beca. ¿Qué pasaba con eso? Que cuando tú necesitas tener una planta, necesitas tener maestría o doctorado, para lo cual necesitas la beca, para lo cual vuelves a un ciclo infinito. Entonces, ¿qué era primero? ¿El huevo o la gallina? Pero entonces, ¿qué pasó? Que la Comisión Fulbright creó una fabulosa beca llamada Beca de Ciencia y Tecnología que no tenía ese requisito. ¿Cuál era el único problema? Y otra vez la mentalidad. No hay poder humano para que usted se pueda ganar esa beca. Porque esta vez escogían 30 personas de todo el mundo. Solamente podían tener un candidato, máximo dos, por país. Y oiga, yo soy un joven pequeño, vengo de una universidad que el gobierno la llama de provincia, ¿y qué modo va a ser posible que a mí me seleccionen por encima de una persona de estas de Bogotá? Pero si había algo que yo había aprendido con el emprendimiento, es que la única forma de garantizar que yo no obtuviera la beca era no presentarlo. Entonces, puse un plan en el que dice, bueno, que me rechacen unos tres años seguidos y por ahí ya más o menos empiezo a entender cómo es que tengo que hacer para que ellos me acepten. ¿Y qué pasó? Pues que para sorpresa mía y de mucha gente, para el segundo año me gané la beca. Y nos vamos para Estados Unidos a estudiar y a aprender a hacer un doctorado en computación. Mientras tanto, en paralelo, mi esposa se quedaba en Colombia tratando de cumplir ese otro sueño de llevar esa idea a una innovación. Y gracias a mucho trabajo y el apoyo de muchísimas personas, hoy en día, IRIS es una realidad implementada en tres colegios de Colombia, en donde hicimos toda la transferencia tecnológica y donde los niños y ellos hoy tienen un material que les permite ver imágenes, formas y colores con sus manos. Pero al mismo tiempo estamos hablando del doctorado, entonces volvamos para Estados Unidos. Llega yo a Estados Unidos y uno pensaría que la minimentalidad es un problema solamente como en los países en desarrollo, pero no, hasta allá me estaba acosando esa vaina. Cuando llegué allá muchísimas veces profesores me decían yo, es que aquí el nivel es otra cosa, usted tiene que entender que eso lo que está pasando es porque es que usted no viene a ningún lugar bueno. Y entonces cada momento yo me decía, mi madre, ¿será que yo si voy a ser capaz con esto? Tengo mucha responsabilidad, la gente está creyendo en mí, pero ahora ¿cómo hago para sacarlo adelante? Incluso les cuento una historia. Una vez estaba en una clase, en la materia más difícil que yo he tomado en mi vida, donde yo no entendía un pepino, y había un culicagado que siempre estaba adivinando todo lo que estaba pasando cuando yo ni siquiera había sabido qué era lo que el profesor había acabado de explicar. El profesor, siempre que tenía una pregunta difícil, se la hacía al culicagado genio, y cuando tenía una pregunta estúpida, me la hacía. Entonces, en una de estas preguntas me dice, John, ¿cuánto es 8 x 7? Y yo, ¿qué? ¿cuánto es 8 x 7? No puedes ser así estúpido. La idea es que se está en el orden o es cero. Eso era siempre lo que el tipo decía. Siempre es cero o está en el tablero. Migo yo al tablero, digo yo, ¡56! Él dice, ¡ah! Ya sé cuál es su problema. Usted hace cálculos de matemáticas en español, y es un hecho. Porque para mí, 8 x 7 no significaba nada. Si mucho, hubiera dicho, 8 x 8 x 7, y se, como decimos en color. Pero, ¿qué seguía? Entonces, fue un proceso dificilísimo y la mentalidad me seguía diciendo, usted no va a poder con eso, usted no va a poder. Esto es para personas que han nacido en otra parte, que hayan estudiado matemáticas en inglés, que tengan todas esas facilidades. Pero con el emprendimiento y todas nuestras experiencias sabíamos que teníamos que persistir. Y haciendo eso, pude llegar a ser un, aprender todo lo que quería aprender y a encontrar una nueva cosa que me apasionaba. Ahora, quería seguir solucionando los problemas del mundo, pero con una nueva herramienta que me dieron allá, que es la visualización de datos. ¿Cómo hace usted para tomar todos estos grandes volúmenes de datos y tomar de ahí y sacar información, insights que le cambien a usted la vida? Cosas que de verdad usted puede utilizar para sacar conclusiones importantes. Bien sea, visualizando los datos del presupuesto de Estados Unidos o mirando cuáles son las personas que más likes le dan a usted en su red social o encontrando, por ejemplo, qué personas han estado retuiteando y creando cuentas, robots, para dar el número de retuits en las elecciones presidenciales colombianas o encontrando cuáles son los diferentes doctores que están tratando de robar dinero en el sistema de salud de los Estados Unidos o lo que estoy haciendo ahorita, visualizando fotos en gran volumen de una manera que se puedan entender y apreciar esas cosas. Hoy en día estoy con mi esposa en Silicon Valley disfrutando un precio superior de tres años antes de regresar a Colombia y durante este periodo hemos estado aprendiendo y viendo de la meca, de la tecnología y de la innovación en donde estamos viendo cómo definitivamente esa mini mentalidad es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza y que es el mayor problema que tiene en este momento la realidad colombiana y cada vez que nos ataca y cada vez que nos dicen no es que no vamos a ser capaces es que definitivamente usted no puede porque usted no viene de una universidad grande de una ciudad grande o porque usted no tiene plata siempre nos recordamos y vemos allá que incluso las empresas y las organizaciones y todo lo más grande todo nació como una pequeña idea como una simple idea y es por eso que sabemos y hoy les vengo a decir que si ustedes trabajan fuertemente créanme en ustedes y lo hacen de una manera estratégica incluso sus sueños se pueden hacer realidad muchas gracias sin bravos no hay creación sin creación no hay movimiento sin movimiento no hay acción sin acción no hay sensación sin sensación no hay emoción sin emoción no hay sonido y sin sonido no hay danza la vida es una danza libérate escúchate sigue tu ritmo mira a los otros por inspiración la invitación es tonta vienes tu foto y peor aún te pierdes de ti mismo sé libre para sentir sé libre para soñar sé libre para vivir y sé libre para expresar y dentro de esa libertad comparte amable y amigablemente la vida con tu gente con el entorno y con el medio ambiente eso es para mi economía economía es la relación entre todos nosotros los seres humanos y cómo nos relacionamos con el ecosistema de una forma consciente y mientras danzas y mientras danzas no pises a otros no pases por encima de otros construye tus pasos con otros respeta y gratifica lo que haces con otros la humanidad necesita ser humana y el camino es el amor los líderes necesitan apropiarse del amor y el amor necesita de muchos de muchos líderes y cuando lideramos con amor la empresa se vuelve en un vehículo en donde la naturaleza humana es como si se montara y ahí comenzara su trabajo de evolución para que como sociedad seamos mejores personas y más conscientes la humanidad necesita refocarse para dar a luz un universo en donde quepamos todos somos todos en uno y cada uno es el aporte a la construcción de valor de la empresa llamada vida y de la vida al organismo vivo llamado empresa liderar es ser interior y ser íntegro es construir un carácter fuerte y firme para mantenerse en la verdad obrar con rectitud no violencia amor y paz interior en el servicio a la vida el líder tiene que tener la capacidad de transmitir esos valores que le den sentido a la vida y orientación al trabajo y lo hacemos a través de irradiar esa cultura y de permear el corazón de toda nuestra gente con nuestros actos el líder que busca el control desde su ambición de poder lo único que logra es desintegrar y destruir que logra para 트랜 ¡Gracias! En la creación y en la naturaleza las posibilidades de crecer, de crear y de hacer son una opción que podemos elegir. Por eso, hacer empresa y construir país es lo mismo que aprender a leer los ritmos de la naturaleza. Hacer empresa es un arte y en el arte se conjugan todos los talentos que concretan un propósito. En el arte se mezclan, se unifican la razón y el sentimiento. Hacer empresa desde el arte transforma. Hacer empresa desde lo racional solo tiene sentido si se fundamenta en el amor. Una empresa es un organismo vivo que tiene muchas células vivas que se tienen que animar las unas a las otras para mantenerse en un firme en su propósito. Y su propósito es generar paz, que es prosperidad y desarrollo. Y dentro de este concepto poder afirmar que sí se puede y que es hora de humanizar y de espiritualizar la economía global. Mi interés, servir al mundo en mil bocados. Mi propósito, que todos lo sientan. Mi medio, esta empresa, esta empresa que ha sido el vehículo para lograr las metas, transformación, evolución y revolución de conciencia para generar belleza. Esa, esa que nos lleve a tener, a amar, a sentir la vida y a ocuparla en nuestro presente. La vida y la naturaleza nos enseñan que lo único constante que hay es el cambio. Y que cada uno, cada uno, cada uno es el cambio que necesita la humanidad. Que cada uno viva a servir un propósito y una visión distinta. Pero todos, el aporte individual es importantísimo para generar realmente un cambio en la vida. Y mi último mensaje, en este día en donde celebramos y tratamos el poder de lo simple, es compartirles mi filosofía que es bien simple sentirme bien, hacer el bien y hacerlo bien. Descartes decía, pienso, luego existo, y yo les digo, siento, luego existo. Gracias. Les voy a invitar a conocer mi casa, el río Otuno. Y esta es la parte para mostrar. Esta es la sala de bienvenidos. Esta es la sala de mi grupo. Y esta, no quiero que ni la vean. Mejor, apaguemos la luz. Hace cuatro años, un TED me iluminó. Un TED que se presentó en Long Beach, California, donde un artista llamado J.R. se ganó el TED Prize. J.R. es un fotógrafo que recorre el mundo fotografiando a gente del común y exponiendo sus causas en los sitios más inesperados. Muchas veces, en sitios de alto riesgo, admiré mucho su espíritu y ante todo ese algo de lo cual tengo mucho que aprender, su atrevimiento. Y este, para mí, fue un momento de ajá. Luego me voy a buscar sitios de inspiración. Fui al School Kid River, en Philadelphia, al barrio de la Boca, en Buenos Aires. Estudié este caso, que me parece espectacular. Fui a Spabella Pennington, de los artistas Haas & Han, en Río de Janeiro. Fui, visité museos, para ver la fusión entre hombre y naturaleza de nuestras culturas prehispánicas. Fui a acuarios, visité la cultura COVID, que la admiro, por ese acercamiento, como nos acercan con nuestra madre naturaleza. Me acerqué al río, de verdad me acerqué al río, para observarlo, para oírlo. ¿Saben? La palabra río, leída al revés, es, tiene sonido. Tenemos que oír al río. Fui, fui para la cuenca media, a ver el sitio donde se unen, o mejor dicho, donde se separan la cuenca media y la cuenca alta. Donde se separan. Fui y noté, en la parte rural, que muchas de las casas son adornadas con pinturas inspiradas en el entorno. A medida que te vas acercando a la zona urbana, esas pinturas van desapareciendo, hasta que ya no ves ninguna. ¿Eso qué significa en mi mente? Y que para nosotros, cada vez, la vida no existe en el agua. Y una cosa que me impresionó, es que en ninguna de estas imágenes vi representado a un pez. ¿Por qué? Pienso que nosotros vemos el agua como un servicio utilitario, más no como un ser viviente. Algún día, estaba tomando fotos de estos sitios con arte, y, ni con curiosidad, una persona que se hace acabar rabunda y veloz hacia una bonita pintura. Y, pero para mi sorpresa, vi, ante la mirada atónita de estos penados, este era su afán. Mea culpa. Pensé, aparte de todo, no encontré ni un solo pez. Convertimos a nuestros peces en fósiles. Nace así, esta idea, la coavenida del río, el acuario más pintoresco del mundo. Y esta otra idea, Darío del río, un pez, que quiere regresar al sitio de donde los echamos hace unos buenos años. Trae este mensaje sencillo y contundente. Queremos volver. Y viene con su familia. Esto se convirtió en noticia. Y en el camino, conocí estos artistas maravillosos. Álvaro Hoyos y Viviana Ángel. Así es Viviana. Y eso es lo que necesitamos. Gente con este nivel de locura, nos unimos los tres a empezar a imaginarnos esta coavenida. A soñar. Y hacia realidad sueños. Y una corporación nos invirtió en un programa piloto. Y de ahí en adelante, manos o aletas a la obra. Llegamos a este sitio. Un sitio estratégico en la avenida del río. Un sitio con espacios generosos, pero deprimidos y subutilizados. Vamos a mostrar unas cuantas escenas de este sitio. Empezamos así. Un proceso de transformación. Y nos unimos con la comunidad y les dimos unos cursos, unos talleres de mosaico. Y yo terminé aprendiendo mucho más. Y no tanto la técnica, mas el tratamiento de los artistas hacia la comunidad. Estoy aprendiendo muchísimo. De graduación, intervinimos un poste. Era un sitio donde la gente dejaba las basuras y los escombros. Todo el barrio tuvo que ver con esta obra. Y alguien, al final, se reportó con este aviso. Y desde entonces, ese sitio es limpio, está limpio. Inicia quizás la obra más significativa por su belleza y por su tamaño en la coavenida. Iniciamos muy bien porque los artistas encontraron una piedra en forma de corazón. Iniciamos la primera banca de peces en mosaico. Y digo la primera porque la intención es que se creen cientos de bancas para que así pueda tener significado lo que es un grupo de peces. Este es el resultado del trabajo. Este sitio se recuperó. Ahora es un lugar de admiración y de encuentro. Todas estas obras están llenas de acciones invisibles al ojo. Resulta que este sitio estaba invadido por llantas, por basuras, por excremento de perros, etcétera, etcétera. Nos empezamos a unir con la comunidad. Hicimos convocatorias, conseguí una pica y una pala. En mi vida había usado una pica. De hecho, me salieron callos en un minuto. Pero la gente empezaba a salir y a decirme cómo usar la pica. Esto empezó a crear un ambiente de cooperación y colaboración entre todo el barrio. Este personaje que está aquí, por ejemplo, fue una persona que pasó un día y dijo, ve, yo sé sobre urbanismo, me encanta hacer mobiliario. Y nos terminó colaborando creando un mobiliario en piedra. Incluso esto me emocionó muchísimo. La empresa privada se involucró. En este caso, con un jardín y otro con una placa conmemorativa en mosaico. La gente se está empezando a unir. Luego cruzamos. En un sitio repleto de maleza, maloliente y demás. En un sitio lleno, lleno de niños. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿por qué no intentamos pegar acá un sitio donde estos niños puedan jugar, donde se puedan reunir? Y empezamos a limpiar. Y todos estos niños, con toda su curiosidad, empezaron a preguntarnos, ¿qué están haciendo? Una vez les mostramos los dibujos, empezó el tema. ¿Puedo pintar? ¿Queremos pintar? ¿Puedo pintar? ¿Me dejan pintar? ¿Puedo pintar? Claro que sí. Es ser murales de ustedes. Teníamos pintando todos. Y regando. Y no importaba, porque eso después se pule. Estos estallaron un sitio con un bonito mural, pero no había un sitio donde reunirse. Y como estos proyectos se dejan crecer, nos ingeniamos unas escalinatas que a la vez siguieran de asiento, para que desde allí también se pueda observar y oír. Faltaba un jardín. La gente decía, sí, pero se van a robar las flores. Pues bien, pensamos con creatividad e hicimos lo siguiente. Le regalamos a cada niño una caja con tres plantas y le dijimos que le dieran nombre a cada una de las flores y que ellos mismos las sembraran para hacerlas como regalo a su parque. Como resultado, ahí permanecen todas florecidas. Arreglamos una cancha múltiple que estaba en estado deprimente y durante el mundial, en esa época estábamos durante el mundial y no podíamos dejar pasar la oportunidad. Hicimos este mural, unidos, lo podemos y todo. Quizás el momento más emotivo para mí durante este proyecto ocurrió unas horas después de la inauguración. Una persona de la comunidad vino y me dijo que si les podíamos colaborar porque querían arreglar su cuadra. Yo les dije que ya no teníamos presupuesto y él me contestó que eso no era lo importante y que ellos mismos iban a hacer el trabajo. Posible decir que no. Les dijimos que el domingo, necesitamos un domingo y la verdad yo no creí que iba a haber mucha gente porque pues es domingo por la mañana. Al final fuimos 28, una comunidad unida compartiendo picas y palas con limonada. Empezó la segunda fase. Este es el momento del taller. Aquí acudieron muchísimas más personas e incluso personas de otros barrios y la policía del lugar. Esta fue la obra que ellos hicieron como práctica personal y luego trabajamos en la casa comunal. Entre todos le cambiamos la cara a la casa comunal. Y aquí quiero hacer una nota. A veces la gente le dice a uno, es que yo quiero que me pinten o que me arreglen. Y yo siempre les digo, pintemos, arreglemos, etcétera, etcétera. Aquí pintamos y arreglamos. Seguía esta obra colosal. Colosal porque esta era la reunión de todos los cabos del mundo. Era como que si toda la basura de la ciudad se acumulara en este punto. Pero yo decía, desde que lo vi dije, aquí tenemos que entrar. Y entramos. Un sitio completamente caótico. Y empezamos a limpiar y arreglar, limpiar, arreglar y limpiar un poco más. Sé que eso es redundante, pero es que había que limpiar demasiado. Y arreglamos el muro, lo preparamos y aquí creamos un faro. Que quizás sea el único faro del mundo con cortinas rosadas. La co-avenida. En la co-avenida todas las acciones tienen una razón de ser. Son un resultado de procesos creativos y activos. Esta imagen me encanta. Aquí no hay ninguna foto actuada. Una selfie. Todo lo que está sucediendo es verdad. Caras de satisfacción. Ancianos, niños, mujeres, hombres. Toda la comunidad. Este es el estado en que quedó este sitio recuperado, ya con el mobiliario en lugar. Y el fondo también era un sitio que estaba bastante deprimido. Un taller de llantas. La intención. Mi sueño. Y nuestro sueño. Es ver realizada la co-avenida. Y después muchísimas más co-avenidas regadas por todo el mundo. Sitios incluyentes, participativos y estéticos. Nosotros. La naturaleza. El arte. Y la cultura. Todos conectados. Muchas gracias. Cuando uno nace en medio de la naturaleza y el horizonte es aquello que marca el límite de lo que reconocemos como hogar, y desde niño comprendemos la relación entre una semilla y un árbol, entonces sabemos que el cuerpo humano es la extensión de un territorio. Y asimismo, que el territorio es una extensión del cuerpo humano. Esta soy yo. Y eso lo he sentido profundamente desde niño. La naturaleza. 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 Two years ago, a huge mining corporation arrived in town, exploring the possibility of building a processing plant to remove the gold from the rock from one of the largest gold mines in the world, La Colosa. Fue entonces cuando decidí buscar otras comunidades en el mundo que se estuvieran enfrentando a situaciones similares Busqué en internet y decidí escribir una carta en inglés a una comunidad en el Reino Unido Y no esperé obtener una respuesta, pues quien le iba a contestar a una niña en Colombia En un pueblo que para ese momento para la humanidad ni existía Pero no solo obtuvimos respuesta de ellos, sino que la carta llegó a manos de organizaciones internacionales Que me pusieron entonces en contacto con otras comunidades en el mundo que se estuvieran enfrentando a situaciones similares Entonces cartas fueron y volvieron, y enviamos cartas a Francia, Alaska, Perú, Ghana, Suráfrica, India Y así se le dio nacimiento a la red de solidaridad global Con el motivo de conectar a comunidades locales para que compartieran sus voces y sus historias Para que sus estrategias inspiraran otras iniciativas en otras partes del mundo Y así la Fundación Gaia Londres convocó a otras organizaciones internacionales Para montar la plataforma en internet para que cumpliera con ese propósito Y es que la solidaridad es una idea sencilla Tan sencilla que para nosotros los seres humanos a veces pasa desapercibida Pero no nos damos cuenta que está presente al día a día en la naturaleza La solidaridad y la colaboración son los seres de funcionamiento de un sistema vivo Como en el caso de estos bueyes, que se autoorganizan para proteger a los más débiles de cualquier amenaza externa Porque es que es la interrelación entre los individuos lo que le da vida a ese tejido vivo Pero para nosotros los seres humanos esto a veces resulta un poco difícil de comprender Porque siempre nos hemos visto nosotros mismos como externos a ese tejido vivo Y por encima de ese sistema que permite nuestra existencia Pero la verdad es que estamos insertos en ese sistema Creo que los retos que presenta el mundo globalizado a la humanidad Hacen que la solidaridad vuelva a cobrar vigencia y vuelva a cobrar importancia Estamos viviendo el momento histórico de los movimientos de base Aquel momento en que las comunidades locales se unen y se autoorganizan Para definir desde sus propios principios y valores Qué es el buen vivir, qué es el bienestar Desde esas realidades y esos contextos particulares Escuchando esa voz que en unísono decía sí a la vida Fue que comprendí que el todo es más que la suma de las partes Así, una expresión sencilla, casi obvia, como sí a la vida Fue la excusa para que se despertaran intercambios de conversaciones, diálogos, interacciones, iniciativas, estrategias Y así, desde noviembre que fue lanzada la plataforma en internet La red ya ha conectado a más de 35 organizaciones locales Y miles de personas han firmado las peticiones online Y es que el sí convoca más que el no El no separa, excluye, polariza El sí invita, convoca, inspira que otros corazones se unan Quien puede decir no a la vida Quien lo haga, estará negando su propia existencia Y es que en el mundo de hoy Cualquier obstáculo o cualquier amenaza Puede ser una semilla de cambio Una oportunidad Pero esto puede ser un arma de doble filo Pues a veces cuando nos ensanchamos demasiado en nuestros propios argumentos Podemos terminar por imitar aquello que queremos que se modifique Entonces nuestros argumentos pueden volverse contraproducentes Y podemos estar perpetuando ese modelo de pensamiento antiguo que queremos que cambie Pero la solidaridad es algo tan simple Como lo que nos convoca hoy Que está por encima de esa paradoja Al conectar lo local con lo regional y lo global Surge una espiral en el que se yuxtaponen realidades y contextos locales Que hacen que se nazca una conversación global Y que se transgrean fronteras que hemos impuesto en el orden que hoy nos rige Entonces la plataforma en internet es el lugar donde esto se hace posible Las comunidades pueden compartir sus historias Y darles visibilidad internacional Además tienen acceso a la caja de herramientas Donde tienen ejemplos legales O campañas O informes y reportes Que les sirven de referencia para inspirar sus propios procesos Y así las comunidades pueden ser más resilientes Pues no tienen que fijarse a un modelo impuesto por algo externo Sino que pueden incorporar y absorber estrategias aplicadas por otras comunidades en el mundo Sin tener que renunciar a sus propios valores y a sus propios principios Así, la unidad que honra la diversidad Es lo que hace ese activismo delicado que es el que necesita la humanidad hoy en día Un activismo que nos una en lugar de que nos separe Un activismo que permita que pasen cosas como estas Que comunidades alrededor del mundo se unan en una sola voz por su propia voluntad Y es que si queremos que el activismo sea un instrumento de cambio Es necesario hacer las intervenciones en un sistema En lugares adecuados Porque podemos cambiar cifras, parámetros, tasas de crecimiento Pero es posible que si están inversos en la misma retórica Y en los mismos discursos Respondiendo a las mismas reglas Y con el fin de cumplir los mismos objetivos Los cambios no van a ser grandes Pero si presionamos en un lugar del sistema Donde pueda haber un cambio de paradigma Donde se modifiquen aquellas creencias más profundas Que hacen que ese sistema funcione Entonces podemos estar generando un gran cambio Hemos tenido ejemplos en la humanidad Que ya lo han hecho antes Como Gandhi Que le dio la independencia a India Sin uso de las armas Sino a través de la paz Y como nos invita a hacerlo hoy Bandana Shiva con su concepto de democracia de la tierra Entonces la red Abre nuevos circuitos de información Y se generan nuevos circuitos de relacionamiento El internet sirve como un bien común Al servicio de la humanidad Donde las comunidades pueden conectarse Y conversar entre sí Sin necesidad de que la información esté filtrada Entonces pasan cosas como esta África Anunciándole su solidaridad A un pueblo en Colombia Entonces la estructura de la red No es centralizada ni descentralizada Porque la información no tiene que atravesar ningún nodo Es distribuida Y ahí En ese formato Donde todos los nodos son igualmente importantes Surge una inteligencia colectiva democrática Que es autodidacta Autónoma Emergente Y libre Surgen Se forman líderes en todos los niveles Y surge un nuevo movimiento de educación Basado en la experiencia Y la experiencia de esas comunidades Que es única en ese contexto Se vuelve aquella semilla Que se puede compartir Con las demás comunidades en el mundo La red está basada en principios de cooperación Reciprocidad y respeto mutuo Porque sus integrantes Han elegido hacer parte de la red Por su propia voluntad No por algo externo que se les impone Así la red entonces busca hacer una estructura como esta Que le permite a la planta escalar y crecer libremente Pero que no determina su camino Ni lo fija dentro de un modelo específico Así la red busca cambiar el mundo Estando abierto a ser cambiado por el mundo Entonces la solidaridad Un movimiento Que albercó a pocos al principio Que hoy acoge a cientos Y que tiene la capacidad De integrar a miles de personas Alrededor del mundo Me enseñó Que esta frase Es completamente cierta Nunca pongas en duda Que un pequeño grupo de ciudadanos Conscientes y comprometidos Pueden cambiar el mundo De hecho Es lo único que lo ha logrado Nosotros queremos manifestar We stand We stand with those Who feel responsible For the legacy That believe future generations Let mining affected communities Divided by geography But united in resistance Share their warmth Wisdom Encouragement And courage With one another In solidarity Entonces Que comunidades separadas geográficamente Pero unidas Desde aquellos que creen Como verdaderos de su corazón Se conecten Y compartan sus estrategias Para decirles sí a la vida En solidaridad Gracias Esta historia De pronto es demasiado simple Al lado de todo Lo que habéis visto entero En el día de hoy Pero yo quiero Verles las caras ¿Qué pensarían? ¿Qué dicen? Si vengo y les cuento Que sembrando 10 casas Es posible salvar Una hectárea de bosques ¿Y qué dirían? Si yo les digo Que sembrando un bosque de casas Es posible cuidar Y proteger Y salvar La cuenca de Anzanti Cantarina De uno de nuestros ríos tropicales Yo no estoy muy seguro De que cada día Si vengo y además Les he hecho un cuento De que Plantando casas Es posible Reducir la erosión Y sembrar Sembrar desarrollo Sembrar bienestar En los mismos sueños Y que tal Si además vengo Y les insisto Y les digo Que plantando una casa Es posible Cambiarle Aliviar un poco La pobreza Y llenar De colorido La vida Para gentes Como las nuestras Y yo quiero contarles En especial Que Sembrando casas Es posible La plantación De casas Tiene la capacidad Y el poder De frenar El calentamiento El calentamiento Hace muy poco tiempo Hace solamente 50 años Tuvimos por primera vez La oportunidad De verlo En nuestro planeta Completo Desde el espacio Como decía Saga Descubrir Cobrar conciencia Por primera vez De que En ese espacio Pequeño Allá solitario Ahora debajo De nuestros pies Ha estado Toda la historia Todas las guerras Todas las personas Que hemos querido Las que recordamos Las que ya no Las que ya no están aquí Las que no recordamos También Una capa Muy pequeña De atmósfera Nos cobija A todos Exactamente Por igual Es Más o menos Como 14 kilómetros Encima de nosotros Que son Como la cáscara De un huevo Algo Tan frágil Sin embargo Tan vital Nos acompaña De lejos Una estrella Entre todas No es ni la más brillante Ni la más grande Ni la más importante Pero A todos Nos llena con su luz A todos En la tierra Por igual Y en nuestro planeta La luz del sol Nos acompaña Entra a la atmósfera Calienta un poco Y le brinda al agua La oportunidad De ser líquida A las plantas De brindarnos El oxígeno El alimento Las fibras Para la ropa Para construir Nuestras viviendas El pecho Sobre nosotros Y la protección El sol calienta Nuestra atmósfera O la atmósfera Se calienta Con la ayuda De nuestro sol No sería posible La vida como nosotros La conocemos Sin el calentamiento global La tierra sería Solamente una roca Congelada Volando sobre el espacio Los gases de efecto invernadero Como el CO2 Capturan la energía Del sol Que además de luz Nos da calor Es lo que más Nos produce Pero las emisiones Amnósféricas Las emisiones de CO2 En el planeta Por las actividades Humanas Exagera un poquito Ese efecto De la naturaleza Y nos brinda Problemas Como el que estamos Sufriendo hoy La temperatura En el planeta Como las emisiones De CO2 En las concentraciones De carbono Fueron más o menos Estables A lo largo Del último Millón de años Pero Desde Desde La era industrial Las emisiones De CO2 Se han incrementado De nuestra atmósfera Que es demasiado delicada Y ha calentado Bastante hasta nuestros días La pregunta ahora No es si Seguirá calentando La pregunta es Si seremos capaces Con la ayuda De todos nosotros De mantener Ese calentamiento Ese incremento De temperatura Por debajo De los 2.4 grados Antes de que finalice El ciclo Esta plancha Verna Es más o menos La misma franja Tropicana Es la huella De carbono En nuestro planeta Es aproximadamente La misma franja Del trópico Donde tendrá El mayor incremento De población Para antes de 2050 Esperamos alcanzar A ser unos 9.300 millones De habitantes Cerca de los 2.000 millones De habitantes Van a necesitar Entonces Más comida Más ropa Más vivienda Más viviendas Dignas Más sitios Donde vivir Alimento Para sus hijos Educación Oportunidades Precisamente Aquí en los Andes En las montañas Nací con los pies Encabados En la ladera Del mono En los libros De mi escuela Decían que la temperatura De mi pueblo Era más o menos De 18 grados Centígrados Hoy en día Nuestra ciudad Ha crecido un poco Nos tienen orgullosos La temperatura Es agradable Ha subido A 21 grados Centígrados Pero se espera Que para fin de siglo En toda Colombia Ha subido Más o menos A sus 2.4 grados Centígrados La temperatura Entonces La tierra de nosotros Tendrá que buscarse Un cultivo diferente Para llenarnos de aroma Para cultivar Nuestra restata Para algunas personas El calentamiento global Simplemente es La oportunidad De vestir Más ligeros de ropa Estar más fresco De todo el planeta Como un verano Pero para algunas personas El cambio climático Es algo más serio Podría significar Que nuestros hijos No tuvieran un lugar seguro Para jugar Para vivir Esto del calentamiento global Es como la historia Del pastorcito Aquel que venía Y gritaba todo el tiempo ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! Y como nunca nos ha pasado nada Y nunca han sufrido Peligros Ni vientos Problemas de ninguna clase Pues no le hacemos caso Y esto Sencillamente Lo podemos olvidar También me acuerdo De otras historias de lobos Que todos ustedes Pueden estar pensando No sin antes recordar Que el marranito Ha sido Como las casas La vivienda El símbolo del bienestar Del desarrollo De los sueños Para nuestra gente Pues esta es una historia De tres marranitos Ya más o menos La recordarán El primero Construyó su casa En paja El segundo La construyó en madera El tercero Más educado Y precavido O más pesimista Pensó en construir Los materiales sólidos Rígidos Estables Cemento Ladrillo O acero No sé cuántas cosas Podría inventar Pero como todos Hemos escuchado El cuento En nuestra memoria Está la posibilidad De pensar En cosas Que no nos contaba El cuento Al final Para todos De todas maneras Llegó el logo Y sopló Y sopló Y sopló Y desde entonces Todos vivimos Tratando de buscar Espacios más seguros Buscamos las ciudades Ciudades grandes Como Chicago Figúrenes nacionales De la historia De la arquitectura Nos enseñaron Que podíamos vivir seguros En altura En las casiernas Construidos con cemento Oligón Ladrillo O mucho hierro Pero las ciudades Son maravillosas Las ciudades No son oscuras Como la anterior En la ciudad Se acumulan Todas las oportunidades En las ciudades Están los negocios Están dinero Están las salas de cine Están la ópera La cultura La educación Está la seguridad El trabajo digno Muchas oportunidades Las ciudades están Llenas de gente encantadora Como ustedes Como nosotros Como muchas personas Que no tuvieron La oportunidad de estar Pero por ejemplo Para mí En una ciudad Como esta Cuando soy una persona Maravillosa Mi pareja No pudiera haber sido En otro lugar Pero las ciudades Necesitan energía Los edificios Necesitan luz Calefacción Necesitan aire acondicionado Necesitamos transporte Para movernos A lo largo de la ciudad Los edificios Producen Más o menos El 42% De las emisiones Atmosféricas De gases De efecto invernadero Y eso es bastante Si nosotros recordamos Que los carros Solamente Emiten unos 13.5% De ese CO2 Así que es Tiempo De pensar En el poder De los cintos Conectarlo Con un poco Ideas Que ya traíamos De antes Es algo tan sencillo Como Reducir las emisiones Causadas por el consumo De energías A la mitad De lo que teníamos En 1990 Pero También podríamos Consumir Menos energías De fuentes Fósiles Y más energía A los renovables Pero este cambio Tecnológico Bajar El consumo De energía Al utilizar Más fuentes Renovables Nos podría Costar Más o menos Para bajar Las emisiones A la mitad Algo así Como 55 euros Por cada tonelada De carbono emitida A la atmósfera Eso es aproximadamente En este orden De ideas A cada uno De nosotros Nos corresponden Unas 5 toneladas De carbono Cada año Por cada cabeza De nosotros Y eso es como Conducir un sal Cruzando la península Ibérica Una Dos Tres ¿Qué opinan? ¿Cuatro? No, tal vez cinco En realidad Seis Seis y media veces Y eso es más o menos Lo que un español Promedio Conduce su carro A lo largo De año y medio De actividad Podríamos reducir Las emisiones De carbono Utilizando nuevas Tecnologías En las construcciones De acero Pero eso nos costaría Algo más de 100 euros Por cada tonelada De carbono Si a nosotros Nos corresponden 5 toneladas Eso sería como Más o menos Tres meses De salario Para un salariado Normal en mi país También podemos Hacer una construcción Con un cemento Más limpio Pero eso nos costaría Como 20 euros Por cada tonelada De carbono Emitido Voy a contarles Una posibilidad Interesante Imagínense ustedes Un metro cúbico Ese es el espacio Que una niña Más o menos Tiene su casita De fuego Su casa de muñecas Su armario De sueños Imaginemos Que podemos construir Reemplazando Los materiales Tradicionales El cemento El ladrillo El acero Donde no sean Estrictamente necesarios Por alguna fibra vegetal Por ejemplo La de la madera Construyendo Con materiales Distintos Reemplazando Un metro cúbico De los materiales Tradicionales Por algo de fibra vegetal Como la madera Podríamos Rellenar un poco El calentamiento global Porque ellas Porque ellas Son CO2 Imaginemos la casa Como un mueble De biblioteca Algo que se puede Instalar En el sitio Donde se va a utilizar Y no necesariamente Edificarlo Al final Si queremos Poner el mueble En otra parte Podemos desensamblarlo Y volverlo a poner En el lugar Donde queremos Utilizarlo Las fibras vegetales Combinan Con los materiales Más modernos De las maneras Más interesantes Y amigables No brillen Para nada Las unas con las otras Pero podríamos pensar Que estamos dando Un paso atrás Un paso atrás En la historia ¿Será que volvemos A vivir en casas De madera? Eso es como Volver atrás Esta es la catedral De mi tierra Vivimos orgullosos De ella Ahora está En restauración Después del terremoto De 1999 Pusieron en evidencia En las obras Estas fantásticas Estructuras de madera Que no nos hubiéramos Podido antes imaginar Es la casa de Dios Para mi segundo doctorado Visitaba París Tratando de estudiar Un poco las transformaciones De los centros históricos En la ciudad Y encontré Enficios como estos De más de un siglo De antigüedad Construidos sin madera Todavía están allí La ciudad creció Envolviéndolos alrededor Y todavía habitan En ellos ciudades Y comercios Sin ningún conflicto Sin ningún problema Es muy posible Ver en los patios interiores Por toda la ciudad Casitas como esta Los habitantes Viven felices Presos en verano Confortables en invierno Y las mantienen Todavía en actividad Algunos pensarán En Estrasburgo En esta ciudad Tienen la vergüenza De vivir en edificios Antiguos De más de 500 años de edad Es la sede Del Parlamento Europeo En la frontera Franco-Suiza Exhiben en Mulús Con mucho orgullo La plaza de la ciudad Con edificaciones Como estas De 4, 5 Hasta 6 y 7 pisos Con su diarrea Construidos Absolutamente En madera Pero entonces Surge la pregunta Si a todos Nos diera Poder vivir En casas ricas Como estas Habría madera Para todos Es posible Que debamos Pensar En algo Diferente Esta planta Maravillosa Surgegramina Captura Las emisiones De CO2 De la atmósfera Y con ese CO2 Construye su masa Su cuerpo vegetal Con un poquito De sol Un poquito De cariño Podemos multiplicarlas En laboratorio Y obtener cantidades Y cantidades Seleccionando Las mejores Características Que estén sanas Y multiplicadas En cantidades Suficientes Para volver Nuestros bosques A su lugar Es un bambú Un bambú tropical Un bambú llamado Guadua Que crece en mi país En mi país Hay guaduas Por cantidades Es posible verlas Desde todas las ventanas Enrededor de nosotros Y algunos arquitectos Tienen la poesía Suficiente Para descubrir La gracilidad De sus formas En edificaciones Como esta Un profesor De arquitectura Oscar Hidalgo Decía en sus plazas Algo tan sencillo Como Usted puede sembrar Su casa Y apenas ahora Comienzan a tener Sentidos Sus palabras Para mi primer Doctorado Estudiaba un poco Los problemas Del cambio climático Global Y un día cualquiera Llega a mi correo Una ficha como esta Reduciendo los niveles De sedados en la atmósfera Nuestro desafío Tecnológico Una fundación Francesa Buscaba Ideas innovadoras Que fueran capaces De brindar Una solución Tecnológica Al gran problema De calentamiento global Gracias al premio Pudimos desarrollar Materiales Y viviendas Como estas Nadie podría imaginarse Que en el corazón De esta vivienda Habitan las fibras Del aguado Y del bambú Más que todo Reside el gas carbónico Que necesitamos Capturar Secuestrar Y mantener Guardado De la atmósfera Formando la fibra De esta vivienda O estructuras Maderas como estas Que son más duras Que una madera Típica tropical Son tan duras Que nos permiten Construir grandes estructuras Una madera De la bambú Se demora Seis años En crecer Mientras un árbol Aquí en el trópico Tardaría Para la misma madera Unos 15 años Y en Alemania O en los países del norte Hasta 50 años En crecer Podemos edificar Maravillas con esas Una viga Como la que vemos En pantalla Es capaz de sostener Un calo Pero no es Ni de fundas La mejor Que pudiéramos fabricar Este material Es una espuma Que sirve De aislamiento térmico Y acústico Que hace confortable Las viviendas En cualquier época Del año Ya sean de madera De cemento O de metal Este es otro aislante Térmico Acústico Que necesitaríamos Para aislar Utilizar un poco menos De aire acondicionado Y calefacción En nuestros edificios Este está fabricado Con carbón Carbón De nuestra fibra vegetal De Bambú Y sirve para que El fuego Quede aislado Y proteja las estructuras Contra el fuego El incendio El globo De que tanto miedo Suremos teniendo Este es un panel De abejas Construido naturalmente Con papel de Bambú Y él Nos permite Construir Dosas sólidas Como este piso Las paredes Pero con menos Calentamiento global Las formas Son infinitas Los límites Solamente son mentales Para trabajar Con ellos Hablando de límites mentales Me acuerdo A Howard Hughes En 1942 Me encomendaron Construir un avión Que fuera más grande Que todos los que había Para trasladar Perprecios Y tropas A la guerra Que se luchaba Al otro lado Del océano Pero al final Le dijeron Oye No hay material No hay hierro Acero Adubino Para construir Su avión Usted verá Cómo hacer Lo construyó En madera Y de punta A punta El agua Es más o menos 10 metros Es más grande Es más grande Que el yumbo Que conocemos En nuestros días Eso es Romper la bandera Ambiental Y estas son Las posibilidades Que tenemos Para lidiar También con el Calentamiento global En nuestro país Somos 47 millones De personas Sembrando un aguado Nosotros Con una zona Podría contribuir A detener La erosión De nuestros suelos Y sembrar El bienestar Es posible Entre todos Podamos Llenar la vida De color Y cambiar Como un bambú Una realidad Social Pero especialmente Cada uno De nosotros Es capaz De asociarse Con un bambú Que tiene Poder De frenar El calentamiento global Mil gracias Muy buenas tardes En el mundo Siempre tenemos Un campo Y una ciudad Siempre tenemos Un sector rural Y un sector urbano Vivimos en esa lucha Entre el sector rural Y el sector urbano Yo soy un Afortunado Criado En la zona rural De Colombia Con una cantidad De valores Y una cantidad De muchas cosas Que nos tienen En la ciudad Una de ellas Y un aprendizaje Que recojo Del campo Y especialmente De mi familia Es La austeridad Cuando uno Le habla De la palabra La austeridad Uno se refiere Generalmente Al estado Económico De la austeridad A la carencia De algo O a ejercer Control Económico Sobre algo Pero según La Real Academia De la Lengua La palabra Austeridad Va mucho más allá Habla de algo Áspero Algo difícil Y definitivamente Cuando uno Habla del sector rural La austeridad Está presente En la Actividad Agropecuaria En la actividad Artesanal En cualquier actividad Que se desarrolle En el sector rural En tres aspectos Principalmente En la inversión En las relaciones Sociales Y en la oferta De alimentos Pilares fundamentales De la estructura rural Un campo Sin inversiones Es un campo Que no florece Y es el campo Que hoy tenemos Nuestros modelos Económicos Apuntan Al desarrollo De las ciudades Y el campo Se queda en el siglo XVI Un campo Sin inversiones No florece La relación Social En el campo Es la base De la estructura Una persona Que vive En una ciudad Tenga un empleo Accede En una esquina A un transporte Público Va a trabajar Encuentra Sus alimentos En un supermercado Tiene una oferta Educativa En una universidad Y puede hacer Su desarrollo profesional En fin Tiene toda la oferta Para desarrollarse En el campo No existe No existe la comunicación No existen las carreteras El campesino Depende de la relación Social Para poder Construir el desarrollo Yo hice parte De la relación Social Rural Y lo sigo Haciendo parte Del relacionamiento Con todos Entre iguales Sin embargo En nuestra estructura Social rural Llegó la violencia Y cuando llegó La violencia Trajo consigo Tres oportunidades Para el campesino Colombiano Tradicional Una Fue Desplazarse A la ciudad Desplazarse En otro lugar A buscar oportunidades La otra Fue La de Cultivar Ilícitos La otra Fue La de Enfilarse En grupos armados Muchos Muchos De mis amigos De infancia Murieron En nuestra Guerra De Colombia Campesinos Que se fueron A la lucha De los grupos armados Otros Como mi amigo Wilmer Encontraron Una oportunidad Yéndose Ilegales Para España Hace 15 días Que me encontré Con él En el aeropuerto De Bogotá Le había perdido El rastro Iba de regreso A España Después de visitar A su familia Se sentía Desarraigado Ha ganado Oportunidades Económicas Cuando muchos De los que se fueron Con él Ya les tocó Regresarse Por los problemas Que se viven allá Y sin duda Todo Afecta A la producción De alimentos Que es uno De los pilares Básicos Del desarrollo Rural En cualquier País del mundo Cuando nosotros Hablamos de alimentos Tenemos que hablar Obligatoriamente De Una cantidad Una cadena Muy grande Para poder Tener abastecimiento De esos alimentos Pero en un país En el que La pobreza rural Es el doble De la pobreza urbana En un país En el que El campo Es el tercer Generador De mano de obra Pero no lo promovemos En un país En el que Es el segundo País más Inequitativo De Latinoamérica Y la distribución De la tierra Es la peor Que nosotros Vamos a encontrar Pues no va a haber Oportunidades Para proveer Esos alimentos Un país Que tiene Grandes Oportunidades Pero que no Las estamos Aprovechando Entonces ¿Cómo entender Todos estos fenómenos De austeridad Que se reflejan En las cifras Económicas Frente al potencial Y la responsabilidad Que tiene El sector rural Para proveer Los alimentos Que necesitamos En las ciudades ¿Cómo entender Esa relación? ¿Cómo entender Eso que no funciona? Y cómo Trabajar Para lograr Que tengamos Un futuro Diferente El acceso A alimentos Entonces Requiere Dos cosas Fundamentales Que haya Abastecimiento Y que haya Poder adquisitivo ¿Cómo logramos El abastecimiento? Partiendo Por una Oferta productiva De calidad De acuerdo A las necesidades Del mercado Y cómo Generamos Poder adquisitivo ¿Dande Oportunidades De empleo O promoviendo El emprendimiento De las personas? Y es en el sector rural Donde debemos Empezar A promover La capacidad De producir alimentos Y la capacidad De generar Emprendimiento En mi vida Me he dedicado A trabajar En el desarrollo rural Un desarrollo Entendido No como Construir un puente Que nos genera desarrollo Cuando se construye Un puente Pensando en el desarrollo Y debajo De ese puente Hay personas Que viven Ahí no hay desarrollo El desarrollo Debe ser equitativo Para las personas Y en el proceso De desarrollo rural En el que yo he trabajado He tenido la fortuna De participar Hemos tenido en cuenta Las personas Sus planes de vida Sus proyectos de desarrollo Y con ellos Hemos construido Procesos En los que una persona Cuando tiene acceso A las herramientas Para producir más Y mejor Cuando tiene acceso A la posibilidad De entender De entender su finca Como una empresa Cuando conoce El mercado Y de acuerdo Con lo que el mercado Necesita Él empieza a producir Y cuando Hay Quien reúna Los actores Del sector privado Del sector público De la academia De la cooperación internacional Y sobre todo De la comunidad en general De la sociedad civil En torno a ese desarrollo Podemos marcar diferencias En las experiencias En que yo he participado Hemos visto como Campesinos En estado De pobreza extrema En periodos De cuatro años Se vuelven Altamente productivos Generan 7.8 veces El ingreso Del sector ganadero De Colombia Generan 3.7 veces El ingreso Del sector azucarero De Colombia Quizás una De las mejores A la industria Establecida En nuestro país Genera 1.5 veces Más los ingresos Del sector Cafeterio De Colombia En unidades De campesinos Por hectárea Se vuelven Altamente productivos Cuando tienen Esas herramientas Y además de eso Restablecen Todo el tejido Social que habían perdido Negocian Con los diferentes Actores Y generan Desarrollo Para su comunidad Y para el país Porque en la medida En que Ellos Participan De la economía Hacen crecer El PIB De nuestro país El sector Agrícola Ha perdido Participación Del 14% Del PIB En los años 60 Al 6% En el año 2013 Cada vez Es menos importante Porque le damos Menos importancia Pero siempre decimos El problema Del campesino Es el mercado Por mucho Que el campesino Tenga toda esa posibilidad De producir A donde A donde Va a vender Sus productos Pues quiero contarles Que una de las cosas Simples Que yo he aprendido En este proceso Es que el mercado Existe Colombia Ha firmado TLCs 20 TLCs Firmados En proceso de firma Que nos abren Un mercado De 4 mil millones De habitantes En el mundo Pero también Aquí tenemos 47 millones De colombianos Que consumen Y necesitan Alimentos De esa manera Es que uno Encuentra Un producto Tan colombiano Como una monedita De plátano En un supermercado De Estados Unidos En cantidades Alarmantes Entonces el mercado Existe La pregunta es Si el mercado Existe Si ya hay productos Que nos han permitido Que el campesino Se pueda labrar Su propio desarrollo Y tener una mejor Oferta productiva Entonces que nos falta Tenemos un problema Muy complicado La logística Pero como Nosotros tenemos La teoría De resolver problemas Entonces Hemos trabajado También Con la comunidad Campesina Como resolver La psicologística Y otro aprendizaje Sencillo Que hemos aprendido Siempre De nuestros padres Y la familia Es que Zapatero A tus zapatos Hemos comprendido Como ese campesino Que se dedica A hacer Lo que sabe hacer En el campo Se vuelve Más productivo Y que El mercado Empieza a ser Consciente De comprarle A esos campesinos Que da un espacio De la mitad Que hay que llenar Y es como Llevamos el producto Desde la finca Hasta El cliente final Y esa logística Tiene que ser Especializada A las condiciones De un país De tres cordilleras Tiene que ser Adecuada A la producción De un país De cero metros Sobre el nivel Del mar A tres mil metros Sobre el nivel Del mar Y en eso Estamos en pañales Entonces El trabajo Que se ha hecho Es de poder Hacer parte De la cadena Logística Pero con funciones Especializadas A cada uno De los actores Y parte De estos resultados Se condensan En una campaña También De ponerle oficio A cada persona Y el poder Que tiene La sociedad civil Frente a este tipo De estrategias Es grandísimo Ustedes Tienen La capacidad Inmensa De ser parte Del cambio Yo sé Que pocos De ustedes Tienen Una relación Directa Con el campo Pero también Sé Que muchos Más de ustedes De alguna forma Han tenido Las mismas oportunidades O más De las que yo he tenido Para pensar Diferente Y para actuar Diferente Pero también Estoy seguro Que cada uno De ustedes Todos los días Pone en su plato Un alimento Que viene del campo Y allí hay una Conexión Directa Hay una responsabilidad Importantísima De ser parte De esa cadena De abastecimiento También hemos demostrado Que cuando Esa cadena De abastecimiento Se cierra Tenemos indicadores De construcción De paz Para nuestro país Importantísimos Donde Hemos estado Trabajando Con ese tipo De experiencias No ha habido Ningún desplazamiento De un campesino A la ciudad Además Hemos contado Más de 500 retornos Porque las condiciones Mejoran Que el campesino Quiere volverlo De su familia Y a su origen productivo Entonces Aquí hay una herramienta No solo Para mejorar El abastecimiento Que tenemos Sino también Para construir La paz En nuestro país Y solo Tenemos que tomar La decisión De ser parte de ella Y hay mecanismos Que hoy en día Nos lo permiten Desde siempre La humanidad Ha solucionado Sus conflictos De una sola forma Y pareciera Que nos hemos Acostumbrado a esto Incluso hoy En nuestros días Nos parece normal Pero ¿Qué pasaría Si existiera Otra solución? Una que siempre Ha estado Frente a nosotros Y que en nuestro caso Podría traer la paz Que tanto buscamos Para nuestros campos ¿Qué pasaría Si por absurdo Que suene Una lechuga Tuviera más poder Para derrotar Un fusil O un tomate A una granada O cualquier cosa Que se cultiva En nuestros campos Tuviera la fuerza Para derrotar El círculo vicioso De la guerra Y así restablecer La paz De una manera Sencilla y duradera Parece algo imposible Pero la verdad Es que no lo es Porque con cada alimento De valle en paz Que usted compra Cada uno De nuestros campesinos Recibe el sustento Necesario Para recuperar Su modo de vida En paz Y así abandonar De una manera definitiva La siembra De cultivos ilícitos Y al país De tener un verdadero Futuro sin conflictos Valle en paz La fuerza de los alimentos Esta campaña Ha reclutado A 6 mil Soldados De la fuerza De los alimentos Son 6 mil soldados Que están exigiendo Productos Que sean producidos En zonas de conflicto Que lleguen al mercado Directamente Sin intermediarios Y que sean producidos Con tecnologías De agricultura limpia Más saludables Para todos nosotros Son 6 mil Soldados Que están Dando la oportunidad Hoy A 6 mil Campesinos De que se queden De manera lícita En sus territorios Siendo productivos Para el país Y devolviéndole la paz A nuestro país Si queremos Tener 40 mil O 100 mil Campesinos En esas mismas Condiciones de desarrollo Necesitamos 40 mil O 100 mil Soldados De la fuerza De los alimentos Y ustedes mismos Las 100 personas Que están aquí sentadas Pueden hacer parte De ese cambio Y de esa fuerza De los alimentos Ustedes tienen El gran poder De lo simple El poder De hacer los grandes cambios Para nuestro país Y el mundo Muchas gracias Peladito Andábamos mucho Por todo Colombia Mis padres Nos subían A esta renoleta Azul Y echábamos a andar Por todo lado Niños Cobijas Y hambre Y a viajar Recuerdo Un Colombia Lleno Lleno de colores Andábamos por todos lados Por el valle Y era una explosión De colores Había todo tipo De cultivos Y sobre todo Gente Había un montón De gente Camellando Y cabra Hoy en día Sigo andando Por ahí Y me encuentro Con paisajes Que se parecen Más a estos Una tierra Drogadicta Que cada vez Más químicos Necesita El día que no le eches Colapsa O en otros lados Mares Y mares De un solo cultivo Donde la agricultura Ha quedado solo agri La cultura Y la diversidad Se han ido O viajando Encuentras abuelos Expositores De esta cultura Campesina Y de todo este Conocimiento Que se va perdiendo Y ya no hayan Con quien Compartirlos Los jóvenes Apenas pueden Se van Colombia Un país Rural Dicen Una cuarta parte Está viniendo En las ciudades Tres cuartas partes Y este número Aumenta Todos los días Muchos Salen corriendo Tras esa Felicidad Que nos venden Los medios Que nos venden Las propagandas De jabones Y encuentran Una realidad Muy diferente Ese sueño De la ciudad Se escapa En cada momento Cada día Se va escapando Al mismo tiempo Hay un proceso Contrario De migración Gente que Por distintas razones De la ciudad Se va Para el campo Y estos procesos Van Uno para un lado El otro Para el otro Pocas veces Se conecta La gente llega Llega a su pinca O llega a su lugar Y parece Encerrarse Y poco Interactúa Con lo que hay A su alrededor ¿Qué pasaría Si estos procesos Se conectaran? ¿Qué pasaría Si tanto del campo Como de la ciudad Entendiéramos Sintiéramos Viviéramos Que hay campo En el campo Yo de peladito Siempre Siempre vivía Fascinado Con el campo Y siempre decía Eso algún día De viejito Me voy a vivir allá Y fueron pasando Los años Y un buen día Me di cuenta Que no tenía Que esperar a viejito Que me podía ir Ya para allá Y así fue Llegué Al rato Llegó mi hermano Y llegamos Totalmente Brutos de campo Con buenas intenciones Eso sí Pero sin tener Idea alguna Y sembrábamos Echábamos semillas Y jugábamos A campesinos Y le dábamos A esa tierra Y le dábamos Y aún recuerdo Un día Que llevábamos horas Dándole una Sabona A un pedazo De potrero Y le dábamos Y le dábamos Y un vecino Curioso Se paró a mirarnos Como le dábamos Y claro Entre más nos mirábamos Más duro le dábamos Más duro le dábamos Y nos cansábamos Y después De un buen rato Va y nos dice Ey vecino Y se afilan Ese asadón Y es que Lo que pa' unos Es obvio A otros No nos cabe En la cabeza Y sembrábamos Lechugas orgánicas Que parece que eran Deliciosas Porque se las Tragaban los gusanos Y las arañas Y todo animalito Que había por ahí Y es que No había quien Preguntarle El conocimiento De cómo sembrar De una forma limpia Como habían hecho Los abuelos Hace años y años Se había perdido Donde vivimos Hace más De dos generaciones Nadie Siembra al campo Ese conocimiento Se ha ido diluyendo Y se ha perdido Un buen día Abrimos una página De internet Y al poco tiempo Empezó a llegar Gente De todos lados Gente que había aprendido Algo de agricultura En Australia Y se habían ido Viajando a Perú Y ahí habían Enseñado algo Y aprendido algo más Y después se habían ido A Bolivia Y ahí algo habían aprendido Y algo Venían a enseñarnos A nosotros Y donde nosotros Algo aprendían Y después compartirían En algún otro lugar Así fue que aprendimos De permacultura Un término Que hoy se usa mucho Que está de moda Pero que No es más Que lo que llevan Haciendo los abuelos Por cientos Y cientos de años Construir relaciones De abundancia Con el medio ambiente Relaciones donde Estemos en equilibrio Y construyamos Abundancia Con nuestro entorno Social Ambiental Y cultural Y así Conocimos Del enorme Poder De las semillas De donde viene Toda la vida Estas semillas Que se nos escapan Estas semillas Que hoy Son objeto De una de las más Crueles Formas de colonización Unas pocas compañías Se apoderan De ellas Se apoderan De toda la vida En el planeta Y entendimos Del enorme poder De cuidarlas De sembrarlas Y sobre todo De intercambiarlas De generar Redes de intercambio Y de compartir Tanto conocimiento Como vida Empezamos a compartir Y compartir Lo que traíamos De un lado Con lo que aprendíamos En otro Y así Surgió Cine Un cine rural Itinerante Que por las veredas De Colombia Fue llevando Un mensaje distinto Fue mostrando Material distinto Al que Seguimos viendo En la televisión Todos los días Que nos infunde Ese descontento Con el campo Que nos infunde Esas necesidades Que no tenemos Y que debemos Ir a buscar A otro lado Y cuando cuentas Un cuento Te quieren contar Muchos Y así Muchas historias Empezaron a emerger Y nos convertimos En conectores De historias Historias de un lado Que se iban Para otro Y con ese enorme Conector de las ideas Entendiendo el enorme Poder de transformación Que tiene conectar ideas Hicimos un evento Como este En el campo TX Guatavita Que empezó Fue un evento En un pueblo Cuyo tema fue Hay campo En el campo Y ahí Se contaron Un montón De historias Tremendas Un montón De proyectos E iniciativas De gente Fantástica Y de comunidades Fantásticas Que están haciendo Cosas increíbles En el campo Y no solamente Se cuentan Sino que se visibilizan Como hoy Aquí muchos actores Muchas personas Con las ganas De hacer cosas Y esto ha sido Como una piedra Que botas a un lago Y que empieza A echar ondas Y estas ondas Se siguen Multiplicando Y siguen llegando A muchos lados Aún hoy Oímos de ideas Que se están volviendo Realidad Que crecieron En un día Como hoy Y Seguimos Vimos el enorme Poder que tienen Que tienen Las ideas En inspirar Y en Llevarse A la acción Y con TED Nos dieron una cajita Un TEDx Inbox Y empezamos a ir A muchos lados A hacer eventos Como este Empezamos a ir A comunidades A veredas Y es que hay Un poder enorme Cuando el que se para acá No es un experto Sino Es tu vecino Tu papá O tu abuelo Y es que todos Tenemos un gran Ecosistema De ideas En la cabeza Y esas ideas Pueden Antojar Pueden Desatar Muchas más ideas Un evento Como el de hoy Es una cauchera De ideas Esas ideas Que cuenta alguien En una comunidad Pueden generar Un cambio tremendo En otra comunidad Y otras ideas En otro lado Pueden estar Solucionando problemas Que vivimos nosotros Y en ese flujo De ideas fantásticas Por medio de TED Conocimos a un profesor De la India Un señor Que se llama Sugata Mitra Que se ganó El premio TED Hace un par de años Él empezó Con un proyecto De educación En un barrio En Nueva Delhi Donde no había profesores Y había internet Y puso un computador En una pared Y empezó a ver Que los pelados Aprendían todo Cuando había Una pregunta Una curiosidad Que despertara ese ánimo De conocer Y fue construyendo Un modelo De aprendizaje colectivo Los pelados Se aprenden Y se enseñan Ellos le enseñan A los otros Los otros Le enseñan A los otros Y esa semilla La sembramos En una vereda Allá arriba En Guatavita En una escuela Y empezamos a ver Que sucedían Cosas fantásticas Peladitos De siete años Después de Veinte minutos Empezaban a hablarte De cosas que tú Ni entiendes Y empezaban a compartir Con pelados De otros lados Y esa semilla Se fue multiplicando Y empezó a multiplicarse Y empezó a ir A otras veredas De Colombia A otras escuelas De Colombia Y se empezó Empezó a sembrarse En otros lugares Y empezó a sembrarse Y a llegar A todo Colombia Una idea Sembrada En una vereda Que tiene ese enorme poder De generar fruto De producir Cambio y transformación En lugares Alejados Y es que En el campo Pensamos distinto Las ideas Que recibimos de otros lados No va rápido Porque tú quieras Que caiga más rápido Ni va a llover Porque tú Deseas que llueve Nos enseña A soltar Nos enseña A perder el control Y así A fluir De una forma Muy distinta Y conectados Desde un lugar Distinto Nos enseña Además El enorme poder De lo que creemos Simple Esas cosas Que damos por sentadas Sin las cuales No podríamos vivir Ni un solo día De la vida Como el agua El alimento El aire O el amor Adquieren Un profundo Significado Son el motor De tu vida Hoy, acá Y todos los días ¿Qué pasaría Si esos procesos Cruzados De migración Cruzada De los que hablaran De los que hablábamos Se conectaran ¿Qué pasaría Si gente del campo Con gente de la ciudad Se uniera Y crearan Hackerspaces Rurales Lugares donde La tecnología El conocimiento Tradicional Y las ganas De solucionar problemas Se junten Y creen Nuevas realidades O si en el campo Existieran más Hub rurales Lugares de espacio Colaborativo Donde la gente De distintas disciplinas Se encuentre A pensar distinto A vivir distinto Y a solucionar problemas De una forma distinta ¿Qué pasaría Si tú Que eres abogado Dedicaras un día De la semana A trabajar en el campo Y solucionar problemas Que normalmente No soluciones O tú Que eres economista O administrador Te fueras un par De días a la semana A trabajar en un lugar De estos Y a inventarte Cosas nuevas Y a solucionar problemas Que antes Ni sabías Que existían O tú Que eres publicista Montaras una agencia De publicidad Campesina ¿Qué pasaría Si dejáramos De hacer todos Lo mismo En los mismos lugares Si nos destetáramos De tanto esmov Y tanto humo Y viviéramos Sintiéramos Que hay campo En el campo Así es Bueno no sé Cómo estaban Nerviosos Los que se montaron Yo estoy aquí Terminando Pero me parece Bonito Reconocer Mi humanidad Me parece bonito Que aunque tengo Tantos ojos encima Como Ah El cierre este Mando que va a salir Me parece bonito Reconocer Precisamente Eso Que soy Que soy humano Que estoy lleno de nervios Que estoy lleno De talento Seguramente Pero que Eso me hace Pensar Y me hace Reflexionar ¿Quién soy? Y Pasado en esa Pregunta Hace más o menos Tres años Nació dentro de mi Corazón Una inquietud Normalmente Normalmente Lo escribo Pues al amor O a la tusa Pero Hubo un momento Importante en mi vida En que como artista Me cuestionaba ¿Qué le puedo yo Aportar A mi sociedad? ¿Qué le puedo aportar Yo a mi gente? ¿Qué le puedo aportar A mi país? ¿Qué le puedo aportar A mi tierra? Y me he dado cuenta Que gran parte De los problemas Que tenemos Como humanidad Como personas Como parejas Como amigos Es que Es que no nos vemos Es que no nos reconocemos Es que no sabemos Quienes somos Porque seguramente Si alguno de ustedes Llega y me dice Este gafujo Peludo Tan extraño Yo voy a mirarlo Y lo voy a decir Pues yo no soy gafujo Ni soy peludo Pero me reconozco Quien soy Y no me afecta Que pueda decir La otra persona Si yo no reconozco Quien soy Es muy probable Que cualquiera Que diga cualquier cosa Pueda afectar El concepto que tengo De mi mismo Y así mismo Las relaciones Que tengo con los demás Entonces nació Una canción Que Que procuraba No criticar Procuraba No No establecer Un punto de vista Sino invitar A la gente A reconocer Y a saber Que es ser Colombiano Esta canción Se llama El Colombiano Y espero que Que disfruten Mucho de esto Que es ser Que es ser ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Otra! 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 Hola, hola. Esta es impedida, ¿no? Hace ocho días tuve la oportunidad de lanzar mi primer disco Este se llama Solo Tú Y esta es la canción que le da el hombre ¿Por qué se llena el tiempo de dolor si no estás? Con mi amor te fuiste lejos Hoy de mí Que será solo en oscuridad Navega hoy mi corazón solo y tranquilidad Para mi vida no hay razón tan solo Tú Solo Tú, tan solo Tú Puedes darle la paz Solo Tú, tan solo Tú ¿Qué haré? No lo sé No lo sé, seguro moriré Para mi vida no hay razón tan solo Tú Piensa en ti y me confundo Tu amor, perdición Llegaste y robaste mi mundo Se me fue la ilusión Solo en mi habitación Recuerdo tu sabor a fresas y un suave olor Me hace saber que no es igual si no estás tú Solo tú, tan solo tú Puedes darle la paz Solo tú, tan solo tú ¿Qué haré? No lo sé, seguro oíré Para mi vida no hay razón, tan solo tú Para mi vida no hay razón, tan solo tú Para mi vida no hay razón, tan solo tú Para mi vida no hay razón, tan solo tú ¿Qué haré? Para mi vida no hay razón, tan solo tú